¡Hola gente! ¡Hey! ¿Qué pasa a mi Paul? Pues aquí contamos una partida aquí más de Fighting Force Y volvemos otra vez al anterior emulador Porque no vamos a volver a pasarnos lo anterior Porque parece ser que va igual de mal Así que, yo que sé, que es algo relacionado con el cooperativo Así que, ¡Viva el lag! ¡Abracemos el lag! ¡Es fuerte en nosotros! ¡Volemos libres! Y esas cosas Aparte tengo a Don Godon Y eso me hace tremendamente feliz ¡Ahí va! Ya estoy saltando Pues continuamos donde nos quedamos Que creo que fue matar al señor Bomber hoy Bueno, ahora tiene que aparecer ¡Hostia! ¡Hoy va! ¡Que son macarras! ¿Qué macarras? Tiene un brazo de metal, tío Es biónico este ¡Madre mía! ¡Hostia! Y este tiene pinchos ¡Es un Punky! ¡Es un Punky! ¡Hay que exterminarlos a todos! Espérate, que te doy amor ¡Oh! ¡Qué poco le quito, tío! Que lleva el mismo pelo que yo, tío Bueno, ahora ya no, eh Bro, acuérdate que te has pelado Temo informarte de que te has pelado ¡Oh! ¡Mozas! ¡Mozas! Oye Oye Oye, oye, oye Este sándwich Este sándwich yo no soy partido No, no, no No me mola, eh No llego a coger el arma No me da la cámara Este juego está mal, eh Este tío pega lento Pero pega unas patadas Toma Ven aquí, que te consuelo Ven aquí, mozo ¡Mozo! ¡Pum! En la cara ¡Pum! ¡Levántate! ¡Pum! No te levantes ¿Por qué te levantas tan rápido? ¡Levántate! ¡Pum! Coge esta vida El sándwich El sándwich Que se va Baby ¿Qué es eso? Ah, munición A ver, bro No me tires cosas, eh Coge barril Coge barril Que eso les dolerá Les picará Que está fuerte, hombre Coge un barril ¡Oh! ¡Yep! ¡Voy! Vamos allá ¡No puedo correr! ¡Yep! 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 ¿Quién es el guapo O la guapa Que se va a comer Este pedazo de barril? ¡Hostia, hostia! ¡Uf! 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 ¡Dongoron! ¡Hola! ¡Ven aquí, moza! ¡Mozaa! ¡Ey! ¡Que tiene un bazooka! ¡Ah! ¡Que tiene un bazooka! ¡Ah! ¡Corre! ¡Hostia! ¿Qué tal que ha entrado con el bazooka? No te ha hecho nada ¿Qué va? Si no me ha pegado Que lo ha disparado, eh ¡Ey! ¡Que me apunta! ¿Eh? ¡Hostia! Cabrón ¡Muere! ¡Diego puto! ¡Uf! ¡Hala! ¿Quién tiene el bazooka? No, que peligro, tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hola! Estas cajas habrá que romperlas ¡Oh! ¡Ya estamos! ¡O sea, me estoy equivocando de botón! Buena forma de ser el bazooka O sea, para ti Está bien Yo tengo un puto Mira, voy a Liberar mis frustraciones con Max Porque me ibas a pegar a mí un tiro ¡Hijo puto! Así que todo bien Siempre estás tú con el palito cerca ¡Oh! ¡Dólas! A ver, entonces es con el mismo botón de ¡Ahí! Esto se puede romper ¡Con el mismo botón de ahí! ¡Oh yeah! Y a ver, y esto de regalo ¡Que no llega! ¡Toma! Ven aquí He matado a una moza ¡Mofaa! Necesitas recuperar vida Mira, mira ¡Voy, voy, voy, voy! Hay que romper las cositas Porque si no, no pasamos el juego ¡Mofaa! ¡Ay, qué pesado estás con las cositas, tío! ¡Dios mío! ¡Rómpelas! ¡Que me cuentas! Que si no, no pasamos el juego Si no, no nos curamos, tío ¡Pues rompelas! Pues si eso lo está haciendo ¡Pues ya está! ¡Pues ya está! Pero que te ibas sin romperlas ¿Qué romperlas? Tenía que gastar la munición Que venía gente mala ¡Hola! ¡Pero tírales! ¿Te lo llevas de paseo? ¡Me lo llevo de paseo! ¡Pi, pi, pi! O sea, se ha quedado aturdido Normal, le pega un... Un carrotazo de tres pares de pelotas Que no te puedes separar Más de X metros Esto es... Esto es el Anzen, tío ¿Sabes que el Anzen Tiene una barrera De que si te separas De teletransportar Con tus compito, ¿no? ¡Tia puta! No quiero estar cerca de esta cosa ¡Dongoron! ¡No se llama cosa! ¡Joder! ¡Muere, puto! Esto se puede arrancar, fijo ¡No! ¡Se puede arrancar! ¡Pedrolo, va! ¡Pum! ¡Toma! ¡Oh! ¡Puta! O sea, pero, 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 ¿cómo? Pero si la... Pero si la ha traspasado ¡Venga, qué hermoso! ¡Cabón! ¡Ah! ¡Me ha bloqueado! ¿Cómo osas bloquear mi bomba batista? ¡Oh! Perdón Me he emocionado Bro, un... Un... ¡Jajaja! Dale una patadita en la cara ya ¡Bru, un coche! ¡Rompe, lo corre, corre, corre! Sí, sí, que rompe Que necesito curarme La... A ver ¡No, no, no! ¡A mí no! ¡A rodar! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Dejarme! Oye, ¿pero por qué haces eso? ¡Ah, eh! ¡A consolar! Buenísima Y rompe esta caja ¡Hola! ¡Adiós! ¡Tío, pero si no le da! No mates al último, ¿eh? No mates al último Ahí está, ahí está ¡Cógelo, cógelo! Vale ¡Pompa batista! Ya me he curado ¿Vo cogerla en el suelo? ¡Hostia! Una escopeta ¡Oh! ¡Qué! Una escopeta ¡Voy! Y ya está Y así es como murió No te llevas las cosas, ¿verdad? No No No, porque varias veces nos hemos llevado pim-pim Si nos ha traspasado Nos ha ido a la siguiente Pero es una mierda eso O sea, aunque veas la zona No puedes seguir caminando Hay distancia, ¿vale? Que no puedes separarte del otro ¿Qué crees que me pasa a mí? Hago la bomba batista Y avanzo tanto Que me atasco con una Parecín visibiluto Y eso que yo soy el player one Y sin embargo la cámara le sigue a él A una medida, ¿no? ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Hostia! ¡Casi me ha... ¡Oh! ¡Casi me atropean! ¡A ver! ¡Eso se supone que era un señor policía! Ten cuidado Que no te puedes separar mucho Que te atropean Toma, negro ¡Toma! ¡Te voy a consolar! ¡Buenas tardes! ¡Adiós! Hermoso, ven aquí ¡Hostia! ¡Que me calientan! ¡Que viene, que viene! ¡Que no piques hacia atrás! ¡Que soy una sirena! No viene No viene ¿Qué has hecho con...? ¡Ay, me ha mirado un paquete de correos! ¡Ay, que me hace un bucate, bro! ¡Que me hace un bucate aquí! Ven aquí ¡Espérate! ¡Venga! ¡Se le da una patada voladora en la boca, tío! ¡Toma, Goron! ¡Venga! 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 ¡Toma, cabezazo, puto! ¡Goron! ¡Uyá! ¡Uyá! ¡Toma! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Siguen saliendo de galitos de chungos o no? Eh... ¿Para ti? ¿Tienes menos vida, si quieres? Había un... Creo que había... ¡Toma, palo! ¡Hay un burrito ahí! ¡Serás puto! ¿Dónde, dónde? Bueno, ya se ha deshacado... ¡Sale el burrito! ¡Coño, coño, coño! ¡Que me hacen bucate, tío! Se han llevado las hormigas. Mira... ¡Ah, no! ¡Es un ingote! Ese zorito. ¡Rico! ¡Jodo el oro, ¿no? ¿Cómo se las... A ver qué hay por aquí? ¿Cómo se las cascan, ¿no? Los mafiosos. ¡Hostia, esto... Una farola. Madre mía. ¿No puedo llevármela? ¿Qué? ¿Una cabina? ¡Ah, hostia! ¡Ay, voy! Vamos a llamar a la familia que vamos a llegar tarde, ¿no? ¡Toma! No, mi mamá... Bueno, mi mamá... No, mi mamá... Don Goron no tiene novia. Mi mamá me está esperando con el bocata, ¿vale? Ya sabe que yo estoy de party. ¿Está preparado el sándwich para que te lleves? Porque necesito el palo. ¡Necesito el palo! ¡Un palo! No, el palo necesito yo. Tú necesitas coger de esto. Yo puedo coger de esto. A ver, a ver, espera, espera. O sea, no hace falta, ¿eh? ¡Perdón! ¡Deja el palo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya, contento más que tengo un puta media vida ya! ¡Es que estás en medio, tío! A ver, a ver... ¡Que no puedo coger el barril! ¡Tu puto palito, tío! ¡Toma, tu puto palito! ¡Busca, busca! ¡Busca el palito! ¡Que no puedo coger el barril! ¡Quédate tu puto palo! A ver... ¡Mira, un escombro! ¡Cuerpo escombro, ven pa' aquí! ¡Que es de mentira este barril, tío! ¡Que es de corazón! ¡Es que... ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Hala! ¡Tú no puedes hacer eso, eh! ¡Hala! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, qué fuerte estoy! ¡Con Dios te tendría que tirar cabeza! Ya, pero yo no sé... El apuntar con los escombros no es fácil ¡Casi me mata ya! ¡Somos unos buenos trabajadores! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Tirad dinamita! ¡No puedo correr! ¿Que no te puedes qué? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Que no puede qué? ¡Que trampa! ¿Que no puedo correr? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! ¡Joder! ¡Doble kill! ¡Me cago en la puta! ¡De aquí no pasamos! ¡Corramos! 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 ¡Caja, caja! ¡Mío, mío! ¡Eh! ¡Hola! ¡Buenos días, compañero! ¡Ay! ¡Que viene con un bate! ¿Que no puedo coger la cajita? Que son de... ¡Ah, sí! Vale, vale Es que es la cajita de correos Esa sí que la puedes coger ¡Pum! La de correos, claro, tío El buen vibrador que hay ahí, ¿no? De Amazon ¡Jesús! ¿Por qué he dicho vibrador? ¡Hostia! ¡No lo sé, tío! ¡Otro que está saliendo! ¡Señor! ¡Deje de pegarme! ¡Gracias! ¡Pum! ¡Mira! ¡Ahí hay una caja! ¡Mira un palo! ¡Un palo rico! ¡Un sándwich! ¡Hola! ¡Pum! ¡No, no! ¡Pum! ¿Pero por qué os cubrí tan perfectamente? ¡Toma! ¡Bro! ¡Toma! Me apetece jugar a Underworld No sé por qué Ya, tío Es porque estás mal de la chota Principalmente Porque era una mierda de juego Era una mierda de juego Bueno, no te creas Era de hacer mucho pim-pium Y molaba mucho Se nos hacía difícil al principio Pero una vez le pillamos el tanquillo Dijimos ¡Ah, está guapo! Así que no sé Ah, tenemos dos continuars Pone ahí ¿Qué dices? Abajo ponía dos continuars Sí, otra vez nos hizo reiniciar ¿Ves? Es una mierda del emulador ese ¿Qué hay que ver el emulador? ¡Para que lo digo yo! ¿Qué tiene que ver? ¡Oh, el metro! ¡Vámonos! ¡Eh, eh! ¡Dolas! ¡Tocens! 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 ¡Que salen moneditas! ¡Que salen moneditas! ¿Hay cosas para romper? ¡Necesito romper cosas! ¡Coge moneditas! ¡Coge coins! ¡Ah, que me tengo acá! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Dongoron! ¿Para pasar? ¿Para pasar? ¡Ah, para pagar! ¡Para entrar por aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! Buenísimo, ¿no? Necesitamos vida, ¿eh? ¡Cocas por las hay guapas! ¡Hostia! ¡Las hay guapas! ¡Guau! ¡Los metros! ¡Los trenes! ¡Los trenes! Aquí el metro va a ser epic! ¡Jante! ¡Ay, que me zurran, tío! Ya sabéis que todo en slow motion es más épico. ¡Sí, tío! ¡Ganamos! ¡Au! ¡Hostia! ¡Hola! ¡A consolarte! ¡Lakaplas! ¡Que me ha hecho una llave y me ha dado en todos los huevos, chaval! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? ¡Perdón! Vamos a curarnos, tío. Que se nos olvida y... ¡Nos calentamos! ¡Toma! ¡Oh! ¡Eh! ¡Que coge cagas! ¡Que coge cagas! ¡Dale tú antes! ¡Madre mía, que encajas! ¡Me ha atascado, bro! ¡Me ha atascado en una mierda rara! ¡Vale, bro! ¡Oh! ¡Mira, doble aquí! ¡Pu! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Que fue donde estoy de repente! ¡El maletín! ¡Toma, maletín! ¡Corre! ¡No! ¡Pero no me lo tires a mí, tío! ¡Sorry! ¡Cuidado, cuidado! ¡Perígro, peligro! ¿Sabes que viene el puto tren? ¡Se viene el lag! ¡Uau! ¡Macho! ¡Esa puttería! ¡Oye, tío! ¡Muérete! ¡Toma! ¡Toma por culo ya! ¿No te has creído? ¡Hombre! ¡Habéis me dejado a mí! ¡Eh! ¡Aquí hay Coca-Cola! ¿Hay que romperla? ¿Sabes que me gusta romper cosas, tío? ¡Me cago en tu manía de irte a coger mierdas, tío! ¡Dale con el cuchillo ahí! ¡Dale! ¡Dale fuerte! ¡Que no! ¡Que yo quiero sacar de ti un palo! ¡Joder! ¡Bro! ¡Que me están zurrando! ¡Deja de romper cosas! ¡Si viene gente hay que matar a la gente! ¡Pero que la gente no deja de salir, hombre! ¡Que me espada aquí! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Un total de milagro! ¡Pobre emoción! ¡Toma! 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 ¡Muele viejo puto! ¡Ah! ¡Toma por culo! ¡Que hacía ahora que nos podíamos haber tomado las colas! ¡Mira que viene! ¡Que viene! ¡Que no me dejas tomar los híbratos! ¡Ven te a tomar por culo, hombre! ¡Te está diciendo que son malas! ¡Oye! ¡Ahí va que viene! ¡Un maletín puestigoso, chaval! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los palos! ¡Los palos! ¡Los palos! ¡Las armas! ¡Los palos! ¡Los palos! ¡Puah! 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 ¡Y suelta un lingote! ¡Suelta comida, hombre! ¡No quiero oro! ¡Vamos! ¡Hay cuchillos, ¿no? ¡Perea de cuchillos! ¡Me toca! ¡Madre mía! ¡Pedazo de maletón! ¡Vamos allá! ¡Mira un sándwich! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora sí que han parado el respawn! ¡Nada por aquí! ¡Ya no hay nada! ¡Madre mía! ¡Cuidado, eh! ¡Que esto resbala! ¡Ah, no! ¡No podemos usar esto! ¡Police! ¡Police! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Police! ¡Ah, bueno! ¡No habrá que subir al tren! ¡Es verdad! ¡Vía que subir a uno de los trenes! ¡O no! ¡Pero creo que era! ¡Hostia! ¡Que vienen mafiosos! ¡Creo que era para terminar el juego! ¡Hostia! ¡El palo! ¡Cuidado el palo! ¡Oh! ¡Toma! 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 ¡Toma palo! ¡Toma palo! ¡Toma palo! ¡Ven aquí! ¡Oh! 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 ¡Toma! ¡Madre mía! ¡El cuchillo no tiene rango, tío! ¡Es que se ataca a mi personaje, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dude! ¡Dude, tío! ¡Tío! ¡Pum! ¡Se ataca a mi personaje! ¡Que sí, que sí! ¡Uy, perdón! ¡No te importa! ¡Toma! 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 ¡Hola, YouTube! ¡Mirad, mirad! ¡Madre! ¡Muy poderosa! ¡Madre mía! ¡Yo con un palo soy muy peligroso, eh! ¡Quito mucho! Yo no tengo memoria. ¡Yo pues quito mucho, eh! Si esto pasaba en la consola. Esto en la consola no pasaba ni de Blast. Ya te lo digo yo. No creo, ¿no? Pero bueno. ¡Mierda! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡Una! ¡Joder! ¡A ver! ¡Un rubí! A ver si se abre aquí y podemos entrar. ¡Wow! ¡Hasta aquí ha llegado! ¡Oh! Los polígonos son demasiado sexys para este emulador. ¿Y se murió? Ni error, ni nada. Esto es como el Apex, chaval. Ha desaparecido. Sí. Problemas de memoria y adiós. Vale, pues sí que hay que jugar en el otro emulador, eh. ¡Plis plas! ¿Habréis visto un cortecito? Hemos tenido que volver a poner otra vez el otro emulador, que tira mucho mejor porque el otro se crasea. Dice, hasta luego, Mari Carmen. Y el poderío de los trenes es lo que hay. Y de los mafiosos y tal. Así que ahora sí voy a cogerme a lo que viene siendo. Madre mía, mira esa cara, tío. Esa cara, tío. Es que es maravilloso. Mira esa cara, tío. Es que esa puta cara, por favor. Mira esa cara, mira esa cara. Mira esa cara. Y aún es hermosa. Pero mira mi cara, mira mi cara. Es en plan, ¿qué me has llamado aquí? Mira, mira, los píxeles. Los píxeles. Cana de oler pedos. Es Miguel. Es Miguel. Eso es polígono, gente. Es Miguel, tío. ¿Qué hago? Pero os habéis fijado, ¿no? Tiene un cubo sobre un cubo de otro cubo sobre otro cubo. Es maravilloso. Es como yo. Venga, me pillo a Mace. ¿Te pillas a Mace? Venga, me pillo a la buena honra. Por 13. Esto va por 13. Pues bueno, vas a volver a volar. Ya te lo digo. Espero que no. Tendré cuidado. Yo detrás de... Tú me proteges, coño. En cualquier de los casos, esto es una putada. Porque como tenemos... Tenemos que abrir el chat. Y el chat lo abrimos con corom. Y eso consume y eso chupa. Chupa, anda que no chupa de esa mierda. Uy, ¿cómo chupa? Más que aquí de mí. Yo necesito armas. Porque esta ataca va muy rápido. Hace menos de... Baby, sartén. Por lo cual, ahora haremos 10 minuticos. Lo que avancemos. Y hasta luego, Maricarmen. No sé. ¿Conseguiremos completar este juego? ¿Quién sabe? Yo creo que sí. Yo espero que sí también. A ver. Los controles eran iguales, ¿no? Eso sí que es verdad que este se ve mucho mejor, ¿eh? Oh, y tira bastante mejor. Sí que es verdad, ¿eh? Sí, tenía lagacillos. Hostia, la ataca. Luego, luego nosotros se hacen más fuertes, ¿eh? Los cabrones. Eh, es verdad que puedo coger el motor. Madre mía, las patadas. Oh, nene. Mira esto, mira esto, chaval. Mira esto. Te lo abro, te lo abro, te lo abro. No, tienes... Que lo abre un coche. Siempre te pasa lo mismo. ¿Tú estás tonto? ¿Qué coche? Que no, que no, que no. Si las veces que hemos jugado a verte yo, que estás desgraciado, que no tienes ni puta idea. ¿Qué coche? Aquí hay un pim-pium. El coche entra luego cuando estamos dentro. ¿What? Mira cómo lo abro, mira, mira. Bueno, gastas munición. Dale, dale, dale. ¡Hostia! Me acabas de recordar el clip. ¿Te acuerdas el vídeo del árabe? Abriendo la puerta del garaje. Sí, sí, recordamos. ¡Oh, hostia! ¡Oh, Dios mío! He hecho doble kill, pero a ti también. ¡Eh, coge eso! ¡Ay, Dios mío! Es que no se le ocurre otra cosa que abrir una puerta de garaje, literalmente, con un bazooka a melee. Ya os podéis imaginar el resultado del pobre hombre. No sé, no se sabe, porque no se ve. Pero... Tío, voló todo al... Voló, voló todo a mil pedazos. ¡Help me! Voló todo a mil pedazos. O sea, él voló detrás. ¡Toma! Estalladita de la cara. Al suelo. ¡Puto! Hombre, ya me está calentando ahí. Venga. Yo role ese vídeo. ¿Qué vídeo? ¿Qué hablas? Yo no lo he visto que lo rolares, ¿eh? No, no. Yo ese vídeo no veo desde hace años. ¡Toma! O sea, casi de un puñetazo mueren. Luego se hacen mutankis. Los niños de hoy en día... No creo que sepa hice ese vídeo. Los que veis las redes sociales no tienen puridad de la existencia. Eso es demasiado fuerte. ¡Voy! ¿Pero qué te crees, tío? ¿Pero qué te crees? Y pego unas patadas, madre mía. ¿Tú has visto cuántos kilos levantan estas piernas? Un motor, bro. Un motor. ¿Qué motor? Si eso es una rueda. No, es el coche, ¿no? Ah. Creo que estás un poco ciego. Con el motor le haces one shot, yo creo, ¿no? Déjamelo. Si con el bate... Ay, va Dios, es verdad. Perdón. Eh, cajas, cajas. Si ahora mismo quito tanto con el bate... Ah, estas son pa' pilla. Bueno, bate. La porra... Míralos. Hasta con el mazado, ¿eh? Ahí estamos. O sea, con el palito... Oye, oye, oye. ¿Pero qué te has creído? Oye, estaría guay un botón pa' cubrirse y tal. Guau, cómo pego. A lo mejor estoy loco, pero un botón pa' cubrirse estaría guay. Sí, podría estar bien. Eh, estaría guay, señores del videojuego, a la próxima. Más que nada porque ellos se pueden cubrir. Es un poco injusto, ¿no? Ahora existe un botón pa' cubrirse y somos gilipollas. Que seguro. No, porque yo he probado todos los botones, tío. Pero todos los botones con un comando... A no ser que... Yo lo probé, ¿eh? A ver. Patadito de huevo. Oye, pero que me estoy cubriendo. Dejad de pegarme, ¿cómo? ¡Lol! ¿Qué le he hecho, chaval? Tío, hago el gorón y le he pegado como un pantallazo a mi pobre... A mi pobre don Gorón. ¡Au! ¡Hola! ¡Adiós! Uy, qué cerca ha estado eso. Tengo un arma, ¿no? Hay un arma por aquí. ¡Pero será! ¡Oye, pero déjame coger cosas! ¡Muere, puto! Es que desaparecemos. Esta es... Uy. Pero, ¿sabes? Estamos muriendo por una mierda de piun piun. Es que yo quiero el piun piun. Bueno, ya lo tengo yo. ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! ¡Madre mía! Jesúsito. No, no, no me pega. ¡Pum! ¡Pum! ¡Hostia, que viene más gente, bro! ¡Pum! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Los huevos! ¡Mira, qué patadas da! ¡Madre mía! No se pueden cubrir esas patadas, ¿eh? O sea... Maravilloso. No esperaba menos del Smasher. Granada, bro. Mmm, granada. Pilla la granada, hombre. Pero es que caras no sabe leer. ¿Qué qué? ¿Qué yo qué? ¿Qué yo no sé leer? ¿Cómo osas? A ver, que te quiero consolar, joder. ¡Levanta si tienes huevos! ¡Que te quiero consolar! ¡Puto guardia! Ah, que es un punk. Es un punk. El pin-piu no ha volado. Ah, ese es el pin-piu que estabas usando tú, ¿no? ¡Una granada! ¡Tengo una granada! ¡Madre de Dios! ¡Nos vas a pegar a nosotros! ¡Rompeme esta puerta! ¡Lé lo que le dé la gana! ¡Eh! ¡Pero que... ¡Mira, mira, mira! ¡Que los lureo! ¡Que los lureo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Que no me puedo mover! ¡Que se vuelven locos! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo se le ha lío! ¡Mira cómo se le ha lío! ¡Pum! ¡Joder! ¡Ha tardado en explotar! Triple kill, chaval. Me ha pegado, tío. Por culpa de eso. ¡Pataditas! Toma ahí. Triple kill que se han comido. ¡Burún! Bueno, ha sido cuadra porque aquí también te he dado, pero... ¡Pum, amigo! ¡Ha sido un burrito, un burrito! ¡Joder! Es que creía que había explotado. ¡Mira, otra granada! ¡Ah! ¡Y otro piun piun! ¡Hay que romper la puerta! Aquí hay unas de estos... Bueno, ahora mismo vamos bien. Aquí dentro tenemos coca colas, por si nos baja demasiado. ¡Vamos, ese gorín! ¡Madre mía, es maravilloso! ¡Tiro la granada, eh! ¡Tiro la granada! ¡Pum, joder! ¡Con las putas granadas! ¡Mira, mira, mira cómo se se baitea! ¡Mira, mira cómo se se baitea! ¡Hala, y me pega de a mí! El calvo cae. Adiós, calvo. ¿Me llega a pegar? Te juro por Dios que te reviento. ¡Hola, que te consuelo! Ven aquí. Que dejes de pegar para atrás. ¡Pamparita, no puedo! ¡Venga! ¡Venga, punk! ¡A tomar por culo! ¡Au! ¡Ah, que este es otro! Toma. ¿Pero por qué le haces esas cosas al guardia? ¿Por qué me cae mal? ¿Somos buenos o somos malos, tío? Somos buenos, hombre. ¿Cómo vamos a ser malos? No sé, ¿eh? La gente trajeada da mal rollo. ¿Pero has visto cómo pivotean? No sé, pobre hombre. ¿No te has visto cómo te han pivoteado? Te han dado la vuelta completa, tío. Ya lo sé, tío. No sé, ha hecho una cosa rara. Eso ha estado épico. Como pivotean los pies. Entonces debe ser difícil. A ver, ¿qué me he perdido? ¿Qué coño he leído yo? Pero sí, hace rato que no miro el puto chat. ¿Qué sus pasa? ¿He dicho algo del chat? Es que no sé si he dicho algo del chat. Tú has leído yo role... Que él role ese vídeo. Y ha puesto que role ese vídeo. Ah, vale, lo de Don Mister. Que quiere ver al señor cerrajero. Yo había leído que yo role ese vídeo. Quiere ver al cerrajero en acción. Es normal, yo también. Pero no sé si lo encontraremos. Lo probaremos. Luego miramos por ahí. Sí, amistad tú que encuentras esa mierda. Uf, que sí. Me gusta buscar cosas en internet. Sí, ya lo veo. ¿Qué ves? ¿Qué ves, desgraciado? ¿Qué? ¿Qué? Ahora mismo no estás buscando cosas en internet. Por lo cual no te gusta tanto buscar en internet. Toma, toma, calvo. Es que no pueden parar las patadas, chaval. El spam de patadas las paran. El spam de patadas. Mira, mira. ¿Ves estas piernas? Las paran. Pero que atacas súper rápido porque tú eres lento, tío. Estás gordo. ¿Qué, yo qué? Estás gordo. ¿Qué, yo qué? Pero tú has visto la velocidad que pego las patadas. No las has visto, ¿verdad? Que no tienes cuello, tío. ¿Qué? Que no tienes cuello. Que no tengo qué. Que no tienes cuello. Que no tengo qué. Que no tienes cuello, tío. Que no tengo... Hostia, tío, te voy a pegar al final. Un hacha, un hacha. ¡Wow! ¿Que me vas a qué? ¿Que me vas a qué? ¿Cómo se acuerda? Pero guarda la hacha para los armarios. Para los armario, armario. Armarios, armarios. Joder. Que ese chiste, la verdad, que tiene bastante más gracia en inglés. Porque es... Bueno, en fin. Muere, puto. En fin, porque el chiste está hecho en inglés. Porque el chiste está hecho en inglés. Luego, cuando los oyes decir armario, armario... Y ves el anuncio ahí. Armario, armario. En castellano dices... Podrías haber cambiado. Podrías haber cambiado incluso. Yo, que se ha haber hecho algo... No, no, no lo sé, Ford. Es que... Es que era complicado. Porque luego todas las veces que dicen armarios, armarios... Se nota como muy forzado. Es difícil, es difícil. No pasa nada. Armarios, armarios. Hablamos de Mother Family, por si alguno no lo pilla. Un armario y otro armario. Sí. Mother Family. La empresa. ¡Toma! ¡Oye, calvo! Por si nadie nunca ha visto Mother Family, pues... Se dedican a hacer armarios. Bueno, el padre y la hija, claro. Bueno, la hija más adelante. ¡Toma, spoiler! Y el enemigo. Y el enemigo también hace armarios. También hace armarios. Bueno, que trabajaban anteriormente juntitos. ¡Hostia, los armarios! ¡Hola, hermanos! ¿Qué tal? Pero les robo la idea de un superarmario y desde entonces ya no trabajaban. Son enemigos. Que en realidad los ves y dices... No sé, parecemos nosotros dos, ¿sabes? Que nos puteamos constantemente. Eso lo arregláis con un Battle Royale. Ahí, ahí, pegaros, pegaros. A ver quién... CFA, todos, CFA. Esclamación CFA. Ahora tenemos cero continuos, ¿eh? ¿Ves? Es el emulador, te lo he dicho. Ya. No será que cuando pasemos nos dan... Cameron. Continúes. Es que el de Cameron es... Es que es muy gracioso. ¿Estamos avanzando a tu pastillo? Me lo parece a mí. Espera, que te consuelo. ¡Buenas tardes! ¡Venga! ¡Traca, trac! Yo no sé por qué, pero... Bueno, sí que es el problema. ¿El qué? Mother Family siempre me recuerda la niña... El cambio drástico que ha sufrido. Ah, joder. Tío, creo que eres el primero que lo dice. La niña friki. Madre mía. Jesus. Lo que sí que es una putada que te tenían que esconder, que es demasiado guapa. Es demasiado potente, joder. Ahí ya dices, joder. ¿Y qué tal si ahora de repente haces que sea guapa? ¿No va a pasar nada? No, hombre, friki. Toma. Lo intentaron. Toma. Pero creo que bajó la audiencia, tío. Toma. ¡Oh! Dispara en la cara. ¡Está agonizando el pobre! ¡Pero que te tiran una pistola! Espera. Estos son como los gilipollas en las películas de Hollywood. Tienen una pistola y te van a pegar. ¡Ah! ¡No me pegues! ¡No! ¡Ah! Deja a Don Goron vivir. ¡Ah! Toma. Joder puta. ¡Poda! Te voy a consolar. ¡No! Dos patis. ¿Vale? Madre mía, esto es el gordo, el flaco y el feo y el horrible. Mira, estos gorilas. Mira. Mira, que te consuelo. Peleando por la dama. ¿Esto qué es? ¿Discusión aquí de jerarquía o qué? ¡Hombre! Aquí manda mi polla. Mira, mira. ¿Has visto estas patadas? ¡Tú no pegas esas patadas! Esas bajadas de frames. Son poderosas, ¿eh? No, has visto que tengo las patas más largas que tú, tío. Pero si las tengo igual de largas que tú y has visto estas... Es... ¿Dónde ves tú las mismas patas? Madre mía, estas patas... Eso sí que son hierro. ¿Hierro? Hierro, chaval. Lo mío es hierro sobre hierro. ¿No ves que va con tacones todo de... ¡Anda! Esos tacones. Te mete un taconazo, chaval. El fumanchú. Te salga los ojos. ¿Cuántas veces hemos visto ya el fumanchú con la tontería? Y creo que lo volveremos a ver, porque seguramente en el metro hará... ¡Hostia, que ha ganado! ¡Ha ganado trece! Y ya está, no podéis con ella, es demasiado poderosa. No juegues más, no hagas nada más. Trece, no hagas nada más. Ya, ya ha mejorado el lunes. ¡Cuidado! Voy a consolarla. Te ha ganado un batero... Espérate, espérate, que te ha quedado el consuelo. ¡Lo siento! No lo... Kelly, lo siento. No lo hice bien. Dana, ven aquí, hermosa. Mira, mira, mira. ¡No se ha muerto, tío! ¡No se ha muerto! Carita al suelo, carita al suelo. Pues sí que se ha muerto. Aquí no hay nada para romper este tema. Pasa una mierda. Es que, claro, no nos va a ganar handy. Pues yo también. Sabrones. No, ¿cómo era? ¿Así? ¡Uy! Le he consuelo sin querer, lo siento. ¡Ey, me hago inmune! ¿Has visto? Es un parry. Es como un parry en el Dark Souls. Eh, el útil... El salto útil, eh. Mira, mira, es que saltar es muy importante. Eh, hay un bollicado ahí, bro. Un bollicado. Mío, mío, mío. Me gustan más los tigretón, pero bollicado me sirve. ¡Ey! No me hace inmune. ¿No te hace inmune? No me hace inmune. No te hace inmune, está calentando. Toma. Me están calentando las pavas estas, eh. Bueno, porque eres una pava, es normal. Mi diosa de mierda. ¡Oh! ¡Que le consuelo! Mira aquí. ¡Pah! Al suelo. A chupar. Ah, pues no es que te quieres consolar. Pues ahora. A ver, que yo quiero... ¡Toma! ¡Pah! No tienes doble... Hay uno que le mete patadita al estómago. No hay doble forma de coger o algo. ¡Pah! Toma esa. Mira, mira. ¡Ah! ¡Pah! Toma. ¿Pero cómo se hacía el golpe? ¡Pah! Toma. ¡Pah! ¡Bomba Batista! ¡Help me! ¡Que se esto viene yo, bro! Que Sandy se... Se está cubriendo de espalas. ¡Vete a tomar por saco, tía! Sandy. ¡Tachozorra! ¡Hacker de mierda! El Smasher. ¡Uf! Mi vida. Mi vida no está como me gustaría. Partiendo la cara GG Ace. Ahora que hay... La ciudad, ¿no? ¡Uh! Mira, hemos guardado. Pero no hay continuars, tío. Pero nos tienen que dar. Igual es por detrás. Igual aquí. Cuando te dejan guardar, te dan un continuo a guardar. Hemos pasado la primera fase, vamos a decir. Así que... ¡A la primera! ¡Safe! ¡Complete! ¡Complete! Dice... Loadín. ¡Ay! Pues creo que la ciudad... Fijaros en la barra de carga, ¿vale? Si veis, los piseres están a mierda. Mira, aquí. Esta barra no está ni recta. O sea... Mira, esa barra de carga. Ni mínimamente cerca está. Esta está mal dibujada, coño. ¡Hostia! ¿Cuál es el... O sea, ¿cuál es el estar? ¡Ah, me mato! ¿Cuál es el estar, bro? ¡Que tenemos que parar esta güeya! Ah, vale. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Bueno. Si cargaremos desde aquí. Bien. Supongo. Yo que te atropelle. Mira, mira. ¡Oh! ¡Lo largo! ¡Bueno, los de Twitch! Ya sabéis lo que tenéis que decir. Te atropellaba a alguien por hora. Y te ha tirado a la suerte, tío. Es que soy demasiado hermoso. ¡Qué actor, eh! ¡Qué actorazo! Madre mía, el Smasher. ¡Madre mía! ¡Hombre, tío! Ahora lo... El Batista. Le denuncio, ¿sabes? Y me forro. Así tengo más proteínas. Más esteroides para meterme en el cuerpo. Ya, ¿cómo que mal? Esto es una estrategia. Ya se ha ruido, tío. ¡Uy, los polígonos! Así que ya sabéis. Comentar, suscribiros si no lo estáis. Y darle a la campanita para que os llegue todo el porni. Y el Gorolaiku, que es bastante importante. Así que agur y nos vemos mañana más y mejor. Buen día. ¡A moles!